Ahora, la innovación en un minuto. Esta tarde en rueda de prensa, el alcalde electo de Centro, Gerardo Gaudiano, dio a conocer los nombres de quienes integrarán el equipo que lo acompañará en Administración Municipal. Asimismo, se reservó los nombres del secretario del Ayuntamiento y Contralor, quienes serán elegidos mañana durante la primera sesión de cabildo. El área de capacitación del Instituto Estatal de las Mujeres brindó la plática acoso sexual y hostigamiento laboral a elementos de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional de la Coordinación Estatal de Tabasco. El Ayuntamiento de Comalcalco presentó avances de la auditoría externa que se realiza respecto a los proyectos de la Administración 2013-2015 a cargo del exalcalde Héctor Peralta, en donde hasta el momento se han detectado irregularidades por 100 millones de pesos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 29 de Tabasco, se deslinda del paro laboral indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.